¡Volumen 7! Mis longuitas de cabalos son como rosas bonitas Con cuerpitos curvaditos vacilando van bajando Tus anacos van volando como hojas de una rosa Su belleza encantadora deja locos suspirando Mis longuitas de cabalos porque te ando a pasando Al estar cerca de ella me vuelvo loco de amor Como quisiera besarte esa boca rosadita Para yo si demostrarte que soy longuito sincero ¡Esa maldita! ¡Esa maldita! ¡Ay, así, huambrita! Mis longuitas de cabalos son como rosas bonitas Con cuerpitos curvaditos vacilando van bajando Tus anacos van volando como hojas de una rosa Su belleza encantadora deja locos suspirando Mis longuitas de cabalos son como rosas bonitas Mis longuitas de cabalos porque te ando a pasando Al estar cerca de ella me vuelvo loco de amor Como quisiera besarte esa boca rosadita Para yo si demostrarte que soy longuito sincero Música ¡Vamos a irnos con sabor! Música ¡Vamos a irnos con sabor! Música 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 Música